¡Hoggy! ¡Naranja! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Azul! 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 ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Verde! ¡Naranja! 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 ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Naranja! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Verde! ¡Pimiento verde! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Negro! ¡Frijol negro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nanjá! ¡In?... ¡ comunicación! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Un saludo! Hay diez huevos en el campo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, patos, seis, siete, ocho, nueve Diez patos, ¡oh no! Ahí viene el león, ahí viene el león, ahí viene el león hambriento Corran ya, corran ya, corran sin parar Diez, nueve, ocho, siete, seis patos Cinco, cuatro, tres, dos, un pato No hay patos, no hay patos, no hay patos en el campo Solo el león, solo el león, el león hambriento está Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco patos Seis, siete, ocho, nueve y diez patos ¡Oh no! Ahí viene el león, ahí viene el león, ahí viene el león hambriento Corran ya, corran ya, corran sin parar Diez, nueve, ocho, siete, seis patos Cinco, cuatro, tres, dos, un pato No hay patos, no hay patos, no hay patos en el campo Solo el león, solo el león, el león hambriento está Solo quiero que seamos amigos Hola, habla el Dr. Pocky Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle Oh, no más buses saltando en la calle Cinco buses saltando en la calle Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Cuatro buses saltando en la calle ¡Oh no! Uno se cayó y la rueda se golpeó ¡Cocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Despuses saltando en la calle Uno se cayó y la ventana se golpeó ¡Ups! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡Oh no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Doctor Pocky, los buses están saltando en la calle otra vez! Dos buses saltando en la calle Uno se cayó y el espejo se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Un pequeño bus saltando en la calle ¡Auch! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! 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 Mango amarillo, mango verde. Uno para ti y uno para mí. Sacude el árbol de mango. 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 ¡Hey! ¡Rosa! ¡Naranja! ¡Azul! ¡Verde! ¡Arcoiris! ¡Azul! 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 ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Ja, ja, 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 ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Rosa! 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 ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Rum, rum! ¿Cuál es el más veloz? ¿Qué es más rápido que una bicicleta? ¡Un auto! ¡Rum, rum, zoom, zoom! ¡Auto en camino! ¡Más rápido! ¿Qué es más rápido que un auto? ¡Un tren! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Tren en camino! ¡Más rápido! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Qué es más rápido que un tren? ¡Un avión! ¡Vuela, vuela, avión en camino! ¿Qué es más rápido que un avión? ¡Un cohete! ¡Co, co, co, cohete! ¡Lánzalo! ¡Vuela! ¡Vuela! Así es como estiramos nuestros brazos, nuestros brazos. Así es como estiramos todas las mañanas. A estirar, a estirar, a estirar. Así es como hacemos la cama, hacemos la cama, hacemos la cama, hacemos la cama. Así es como hacemos la cama todas las mañanas. Hacer la cama, hacer la cama, hacer la cama. ¡Qué ordenado! Así es como lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara. Así es como lavamos la cara todas las mañanas. A lavar, a lavar, a lavar, a lavar. Así es como cepillamos los dientes, nuestros dientes, nuestros dientes. Así es como cepillamos los dientes todas las mañanas. A cepillar, a cepillar, a cepillar, a cepillar. ¡Fuera gérmenes! Así es como nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos. Así es como nos vestimos todas las mañanas. Nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos. ¡Te ves muy bien! ¡Tú también! Así decimos buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Así decimos buenos días todas las mañanas. ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Buenos días, Huggy! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Arcoiris! ¡Ajá! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Sí! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Guau! ¡Verde! ¡Verde! ¡Sí! ¡Azul! ¡Azul! ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Sí! ¡Círculo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Círculo rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Estrella! ¡Estrella amarilla! Triángulo ¡Triángulo naranja! ¡Sí! Dona Círculo Moneda Círculo Pizza Círculo ¡Oh, círculos! Esto es un círculo, puedes encontrarlo Círculo Naranja Círculo Rueda Círculo Pelota Círculos por doquier Galleta Cuadrado Ventana Cuadrado Chocolate Cuadrado ¡Oh, cuadrados! Esto es un cuadrado, puedes encontrarlo Cuadrado Marco Cuadrado Libro Cuadrado Caja Cuadrado 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 Sándwich Triángulo Techo Triángulo Percha Triángulo ¡Oh, triángulo! Esto es un triángulo, puedes encontrarlo Triángulo Pastel Triángulo Juguete Triángulo Mi oreja Triángulo Círculos por doquier Tona Círculo Moneda Círculo Pizza Círculo ¡Oh, círculos! Esto es un círculo, puedes encontrarlo Círculo Naranja Círculo Rueda Círculo Pelota Círculos por doquier Galleta Cuadrado Ventana Cuadrado Chocolate Cuadrado ¡Oh, cuadrados! Esto es un cuadrado, puedes encontrarlo Cuadrado Marco Cuadrado Libro Cuadrado Caja Cuadrados por doquier Sándwich Triángulo Techo Triángulo Percha Triángulo ¡Oh, triángulo! Esto es un triángulo, puedes encontrarlo Triángulo Pastel Triángulo Juguete Triángulo Mi oreja Triángulos por doquier Estas son las formas Amarillo Amarillo Verde Rojo 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 Azul 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 Morado Amarillo 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 Naranja Primer Amarillo Amarillo Oso Amarillo Amarillo Azul Amarillo Arpoints Amarillo La ¡Dibujar formas! ¡Bajo! ¡Círculo! Una curva y redondea Una curva y redondea Una curva y redondea ¡Soy un círculo! ¡Maldado! Gira abajo y para arriba Gira abajo y para arriba Gira abajo y para arriba ¡Soy un cuadrado! ¡Triángulo! Como una montaña Como una montaña Como una montaña ¡Soy un triángulo! ¡Dibujar formas! ¡Oh! ¡Rectángulo! Línea larga y otra corta Línea larga y otra corta Línea larga y otra corta ¡Soy un rectángulo! ¡Estrela! Arriba, bajo y cru, cru, cruza Arriba, bajo y cru, cru, cruza Arriba, bajo y cru, cru, cruza ¡Soy una estrella! ¡Rombo! Sube, baja y al revés Sube, baja y al revés Sube, baja y al revés ¡Soy un rombo! ¡Bajo! ¡Círculo! Una curva y redondea Una curva y redondea Una curva y redondea ¡Soy un círculo! ¡Cuadrado! Gira abajo y para arriba Gira abajo y para arriba Gira abajo y para arriba ¡Soy un cuadrado! ¡Triángulo! Como una montaña Como una montaña Como una montaña ¡Soy un triángulo! ¡Dibujar forma! ¡Rectángulo! Línea larga y otra corta Línea larga y otra corta Línea larga y otra corta ¡Soy un rectángulo! ¡Estrella! Arriba, bajo y cru, cru, cruza Arriba, bajo y cru, cru, cruza Arriba, bajo y cru, cru, cruza Soy una estrella ¡Rombo! Sube, baja y al revés Sube, baja y al revés Sube, baja y al revés ¡Soy un rombo! ¡Dibujar forma! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Arcoiris! ¡Rosa! ¡Arcoiris! ¡Arcoiris! ¡ bursts! ¡Ros! ¡Ros! ¡Ahhh! Naranja Amarillo Verde Azul Ros Amarillo 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 Tiburón Abuelo Abuelo Amarillo 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 Nos vemos baño hasta que haga po otra vez En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño voy al baño ¡Sí! ¡Ya soy un niño grande! ¡Hola a todos! ¡Soy el pastelero! ¡Hola pastelero! Yo horneo pastelitos cada día ¡Está delicioso! Conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero Conoces al pastelero que vive en Wonderville Cody es el pastelero, el pastelero, el pastelero Cody es el pastelero que vive en Wonderville ¡Soy el pastelero! ¡Bienvenidos a mi pastelera! Conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero Conoces al pastelero que vive en Wonderville ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! Una, dos, tres estrellitas Y cuatro, cinco, seis, como brillan Siete, ocho, nueve, los ojitos a cerrar Diez, a dormir Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Ve, pregunto qué serás Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tú brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Rojo Rojo Verde Verde Rosa Rosa Azul Azul Naranja 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 Amarillo Negro ¡Busca Hockey en Español en Youtube!